y bueno estamos aquí en orlando en el evento blackberry live y es un gusto para mí saludar de nuevo a josé maría fregoso es el director de blackberry para méxico y centroamérica muy bien javier tú ya lo aprendí por fin eso muy bien directo general pero bueno ya casi completo oye ya vimos los nuevos equipos los lanzamientos en el q10 el q5 que ya hay blackberry messenger para las plataformas de la competencia y más que irnos al producto que ya los conocimos hacia dónde va que buscan los mercados méxico y tal vez algunos de américa latina y jones eso me hiciste acabas de hacer una pregunta muy compleja pero te la voy a contar de manera muy fácil y creo que torsten la contestó ayer buscamos ser la empresa de computación móvil por excelencia en industria como has visto blackberry 10 no es un equipo si no es una plataforma es un ecosistema y y pues obviamente nuestra misión y visión es es darle al usuario final esa esa capacidad de estar móvil con un equipo que tiene todas las capacidades de computación móvil y más allá todo lo que viene no este muchos de los anuncios que hicimos ahora han sido muy interesantes porque indican hacia dónde vamos hacia cuál es el futuro de blackberry y qué es lo que estamos buscando hacer ahora toda la gente que ha abandonado la plataforma porque envió opciones en otras modelos de las compañías cómo regresarlos como convencerlos de esto que tú mencionas e independientemente de ver el equipo y tal vez ir a usarlo a una tienda o algo como decirles vengan de regreso bueno sin duda que es un trabajo intensivo y hay una gran cantidad de usuarios que se ha mantenido fiel nuestra plataforma y evidentemente está esta misma base como hicimos cuando blackberry entró al mercado hace 8 años es es boca a boca y es y es la experiencia obviamente nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos de comunicación y nos estamos asegurando que la gente tenga oportunidad de probar el equipo aquí no estamos hablando de especificaciones de hardware lo que estamos hablando de la experiencia y la experiencia hay que hay que vivirla hay que disfrutarla y hay que entenderlo entonces es un es un programa realmente 360 grados queremos que la gente pruebe el equipo queremos que la gente escuche de su gente confianza de sus amigos de los expertos lo poderosa que es nuestra plataforma y así iremos conquistando el mercado a aquellos aquellos que se han ido hay una gran cantidad que están ávidos de regresar que ya el blackberry os no les satisfacía y probar otras plataformas pero que están esperando regresar al blackberry y hablando en particular del q5 este modelo que estoy seguro que va a ser bastante bien recibido en méxico y en países emergentes como ahora los llaman porque sacar este producto bueno me pregunto del q5 primero te diré que estamos por lanzar próximamente el q10 que es un equipo blackberry 10 con teclado completo que también es de gama alta ayer anunciamos en el keynote del lanzamiento del q5 que es otro equipo full qwerty pero es de gama media entonces el por qué pues es muy sencillo porque desde que decidimos desarrollar la plataforma buscamos tener equipos en diferentes gamas para diferentes gustos y diferentes presupuestos el q10 va hacia una gama alta el q5 va hacia una gama media pero tiene todas las características y funciones de blackberry 10 es lo que te iba a preguntar si alguien se interesa por un q5 no va a perder funciones de un q10 o de un z10 hay diferencias en el hardware sin duda en cuanto a lo que es la plataforma y blackberry 10 no funciona es la misma experiencia correcto y bueno por último fechas la gente siempre cuando 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 sé que depende del operador pero más o menos estamos ahorita hoy es 15 de mayo hoy día del maestro por ciento en méxico y felicidad a todos los maestros por supuesto y para cuando se espera más o menos bueno como tú ya dijiste dependemos mucho de los procesos de homologación idealmente estaría disponible para el día del padre ok el q5 el q10 el q10 el q5 todavía no hay fecha el q5 no torsten anunció ayer que para el este fines de verano otoño estaremos con el q5 muy bien nuestro siguiente lanzamiento en méxico es el q10 el q10 la última pregunta era si ya te acostumbraste al full ok esta pregunta me la hiciste cuando lanzamos el z10 hace unos meses tengo ambos teléfonos en cual crees tú que tengo yo mi cuenta corporativa ya tienes muy bien estoy probando este de repente lo quiero conocer y hay cosas que me gustan mucho de él como es la cuestión de los short cut que estaba acostumbrado a ello pero la experiencia en la pantalla y el teclado que tenemos en el blackberry z10 me ha convencido que es el mejor teclado que hay en la industria en un equipo full touch ya te quedaste con él ya no regresas al mecánico mira es increíble el equipo y escribe muy rápido pero lo trae una prueba y una aplicación ahí que se llama flying thumps para probar tu velocidad escribo 79 palabras por minuto en el z10 muy buen muy buen número sí sin duda entonces yo me comprobar tu velocidad con z10 sé que muchos de nuestros usuarios prefieren el teclado físico están acostumbrados a él y los invito a que prueben el q10 en cuanto esté disponible cuando saldrá un z5 estamos estamos trabajando para que nuestra oferta sean todas las gamas entonces lo único que te puedo decir es que nuestro chief marketing officer frank bobein ha dicho que vamos a lanzar seis equipos en nuestro año fiscal hasta ahorita ya tienes visibilidad de tres de ellos faltan tres cuando acaba el año fiscal en febrero del año del año del año de febrero muy bien muchas gracias a ver con el evento muchas gracias por acompañarnos gracias a tu público muchas gracias